Abrazame Abrazame Pedacito de mi Abrazame Cuanto tiempo sin ti Perdóname Por hacerte sufrir Perdóname Perdóname Abrazame No me tenga rancor Abrazame Di que todo pasó Perdóname Te lo pido por Dios Perdóname Perdóname No alcanzo a comprender Porque te dije adiós, porque olvidé tus besos, sin motivo ni razón Vuelvamos a empezar, lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios, y el amor entre los dos Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame Abrázame, necesito de ti Abrázame, que hoy empiezo a vivir Perdóname, pedacito de mí Perdóname, perdóname Abrázame, no me tenga rencor Abrázame, di que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname No alcanzo a comprender, porque te dije adiós Porque olvidé tus besos, sin motivo ni razón Vuelvamos a empezar, lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios, y el amor entre los dos Abrázame, abrázame Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame Oye! Abrázame Abrázame, pues el amor entre los dos Gracias por ver el video.